Buenos días, tardes o noches, la gran mayoría de estos void memes son del grupo el noveno círculo de Facebook, y referentes, espero disfruten el video, disculpen si hay mala calidad, sin más que agregar, comencemos. De nuevo peleas con tu esposa por teléfono, algo se apodera de ti y le dices que al llegar a casa encontrará una sorpresa. Buscas a tus hijos para preparar la sorpresa, los encuentras. Eres un niño de 8 años, llegas de jugar con tus amigos y tienes mucha sed, decides tomar de la botella en la mesa creyendo que es agua de sabor, pero te empiezas a sentir muy mal, decides decirle a tu papá y enseguida te llevan a emergencias. 1. Descubres que es el basilisco de roco, 2. No decas de pensar en él y lo posible de su existencia, así que te formulas crear un antibasilisco, 3. Logras crear el antibasilisco. 4. El antibasilisco empieza a matar a todas las personas que conocen al basilisco, para eliminar la probabilidad de que sea creado, te das cuenta de que condenaste a la humanidad. 5. Eres diagnosticado con una extraña enfermedad parecida a las convulsiones, pero no importa, mientras tomes el medicamento estarás bien. Comienzas a tener pesadillas gracias a los medicamentos, tu sueño se altera y no duermes lo suficiente, en tus pesadillas aparece un hombre envuelto en oscuridad, alto, siente su mirada sobre ti, a pesar de las numerosas vendas sobre ese rostro deforme. Despiertas, agradecido de que todo fuera un sueño. 6. Estás afuera de la discoteca con tu amigo, terminan en una pelea pero pierden, piden un taxi y se van, están en la seguridad del taxi, el conductor parece un anciano, demasiado débil, notas que un auto está siguiendo al taxi, no se logran alejar así que el conductor decide pararse en un callejón, tu y tu amigo reciben una paliza, el conductor ve eso y parece arrepentido. El conductor que parecía un anciano, resulta ser un soldado retirado, y termina por dar una paliza a los matones que te persiguieron. Está cayendo la tarde y aún hace mucho calor, así que vas a la tienda y compras una soda bien helada, regresas a casa para tomártela, te gusta mucho ese sabor, así que le das un trago grande. La soda sabe muy extraña, a los pocos minutos empiezas a sentirte demasiado mal, vas a el hospital pero ya es tarde, tus órganos fallaron. 1. Tu actitud ha sido molesta para varias personas, pides disculpas y cambias para ser mejor persona, 2. No reconoce tus esfuerzos, siguen recordándote lo que has hecho mal, te alejan sin decir nada, 3. Eres una escoria, no importa lo que hagas para mejorar, mejor sería desaparecer y no molestar de nuevo. 1. Creces en una familia disfuncional con un padre ausente, 2. Amas a tu madre pero ella te sigue culpando de todo lo pasado, y de hacerla infeliz, 3. Llega el día de los reyes magos, así que decides darle un regalo. 1. Te despides de todos tus fans de tu show, 2. Llegas a casa con el recuerdo de la muerte de tu hija, 3. Decides tomar antidepresivos. Vas a la universidad con tus amigos, deciden ir a una marcha pacífica por sus derechos como estudiantes. Ahora ven unos hombres con guantes blancos disparando al cielo y vibra el suelo al ritmo de, un tanque. 1. Dormir plácidamente, 2. Despertar a las 3 am por una horrible criatura atravesando tu puerta, 3. Despiertas a las 2 con 59 am, todo fue un sueño. Te detienes en la carretera durante la noche, unos niños se acercan a tu auto y te piden insistentemente que los dejes entrar porque están perdidos. Justo antes de acceder, una sensación de miedo incontrolable te recorre. Eras un niño feliz hasta el divorcio de tus padres y por muchos años fuiste abusado por un hombre, sufres de bullying y te vuelves adicto a la col y drogas, a pesar de las traumas logras triunfar como cantante. Te vuelves mejor amigo de otros cantantes. Tu último álbum fue odiado y murió tu mejor amigo. A pesar de tener una de las mejores voces, familia, amigos, no eres feliz, los traumas te persiguen, sientes que no hay salida. 1. Dedicaste tu vida al ejército, eres un general en Vietnam, eres el mejor tratando comunistos civiles, 2. Tus soldados ven un avión extraño en el área, ordenas derribarlo, 3. Aquel objeto era blanco, no del blanco de la carne, sino el blanco de la nieve, tenía forma de hombre y estaba desnudo y tendido sobre un lado, con dos grandes alas de plumas plegadas debajo, su cabello era de oro hilado y lucía un rostro demasiado bello para ser humano. Estás en la casa de tu amigo, son las 3 AM y están escuchando música, empiezan a escuchar el sonido de un caballo andando. Deciden salir a la calle a ver donde viene el sonido pero no hay nada ni nadie. Estás con tu novia en una cita muy divertida mientras vuelven a casa, en eso llegaron unas camionetas y se bajaron dos tipos, intentaron llevarse a tu novia, lograste tu objetivo, tu pareja pudo escapar gracias a tu valentía, lamentablemente perdiste la vida ya que te... 1. Ahorras lo suficiente para viajar al mundo, 2. Empiezas tu viaje si rodóes de lo mejor, vas a playas que siempre quisiste ir, 3. Visitas grandes ciudades como Nueva York, estás disfrutando al fin tu vida, 4. Después de tanto viaje, quieres pasar tiempo para ti solo, alejado de todo, 5. Te alejas más y más de todo hasta el punto de sentirte lento como si algo está fuera de su lugar. 2. Vas con tus amigos al boliche ya que es la última noche de Villa Gesell, accidentalmente manchas la camisa de un rugby y sus amigos te retienen, te siguen hasta la salida y golpes. 3. Estás viendo la televisión, el proyecto Libertador es un éxito, algo salió mal, oh Dios mío algo ha salido muy mal, ¿por qué lo revivimos? 4. Es un día tranquilo, vienes de regreso tras comprar unas cosas y te dispones a descansar, oyes a gente afuera de tu casa, así que sales para ver qué sucede, quizás no es nada malo, ves un hombre mayor tirado, y tú queriendo hacer algo, te acercas, tratas de hacerlo reaccionar, pero en un punto el hombre cierra los ojos y su pulso es débil, el hombre en tus brazos, la ambulancia nunca llegó, han pasado horas, se han llevado el cuerpo pero tú sigues en shock, murió en tus brazos, hiciste lo que pudiste. Gracias. 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 Gracias.